Esta noticia es presentada por Frigo Mag Hoy nos encontramos en la sede del Rotary Club Encarnación Un importante equipo se ha donado al Hospital Regional de Encarnación La doctora Cande nos va a contar un poco para qué sirve y bueno lo que representa este equipo Muy buenos días a toda la audiencia Hoy estamos acá en el Rotary Nos están entregando un aporte muy valioso para nosotros Es un equipo, un sellador para tubuladuras que utilizamos en el banco de sangre De esa forma nosotros estamos facilitando el trabajo en el banco de sangre para las colectas Entonces es un equipo súper sofisticado que hoy estamos contando en el departamento Que esto no solamente al departamento le va a ser útil Le es útil a cualquier persona que necesita a nivel país Entonces nosotros hoy estamos contando con esto Y desde la región sanitaria a nombre del doctor José Carlos Acosta El director regional hace llegar sus agradecimientos realmente por esta adquisición El Rotary nunca se negó a nada Siempre apoyando y una vez más está demostrando con esto Que está presente en la salud que es lo más importante Entonces agradecemos inmensamente esto que nos están donando ¿Para qué se usa? Esto se usa para sellar las tubuladuras Una vez que el donante está donando Cuando se le saca todo, termina la parte de donación Se debe sellar para no contaminarse las bolsas Para que puedan ser estudiadas así en Asunción Ah, perfecto Y bueno, ¿esto no tenían ustedes? Tenemos uno que ya realmente está un poco obsoleto Entonces con esto estamos renovando nuestra forma de trabajo Y realmente también para nuestras colectas externas Que estamos organizando Ahora que tenemos todo programado para todo el año Que esto nos va a refacilitar el trabajo ¿A donar sangre? Ahora le pedimos a la gente que se acerquen Este espacio también va a utilizar para que la gente se acerquen a donar Que no tengan miedo Estamos para aclarar cualquier duda Estamos en el Hospital Regional de Encarnación También así en el predio de IPS Trabajamos fusionados Entonces vaya en el lugar donde vaya Este el paciente dentro del departamento Este en otro hospital en cualquier punto del país Puede donar acá Se hacen los envíos Nosotros nos encargamos de eso O sea, le pedimos a la gente que no tengan miedo de donar Que no tengamos que llegar a que nuestro familiar o amigo necesiten para acercarnos Que nos acerquemos voluntariamente Porque esa sangre es demasiado provechosa para una persona que está necesitando ¿Puede que si quiere agregar algo? No, no, creo que la doctora ya dijo todos los detalles Nosotros dentro del plan de apoyo que tiene Rotary Con todo lo que respecta a salud Dentro de las posibilidades también de Rotary Porque realizamos actividades para recaudar fondos Justamente para hacer estas inversiones en la comunidad Así que para nosotros es un placer poder ayudar En más todavía en esta oportunidad Que es algo para ellos demasiado importante Y por ende para nosotros también como ciudadanos ¿Verdad? Muchas gracias Presidente Presidente, bien la donación Entonces este equipo Imagínense lo valioso que es que están renovando El que ya tienen que ya está bastante utilizado Bueno, para asegurar el envío de la sangre Que usted pueda acercarse a donar ahí en el banco de sangre del hospital O del IPS Y ayudar así a salvar vidas La información para todos los seguidores Muchas gracias 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 Gracias